Soy Mauricio Paré, luxador profesional de artes marciales mixtas. Soy campeón argentino de MMA en la categoría ligero. Y esto es un saludo muy grande para toda la gente que sigue al canal Cuadrilateronea. Hola, ¿qué tal? Pablo, gracias Cuadrilateronea por estar presente acá en este seminario. Mi nombre es Gabriel Lacruy, soy campeón americano de kickboxing. Soy campeón mundial en el Lunapark del año 2014. Así que es un gusto para mí que esté acá presente tomando las imágenes. Soy César Boccuarza Mendia, atleta de MMA, peleador de UFC. Un saludo a todos los chicos de Cuadrilateronea. ¿Qué tal amigos de Cuadrilateronea? Bienvenidos una vez más a este Zoom informativo de este sitio creado para difundir el boxeo y las artes marciales en el noreste de la República Argentina. En este caso, con la presencia de un peleador de élite de artes marciales mixtas. Sí, de MMA que pertenece a la liga de la UFC. Estuvo en Corrientes, en la hermana provincia de Corrientes. Hasta allí se llegó Cuadrilateronea y no podía quedar exento de presenciar el seminario que este excelente peleador dio aquí nomás en el gimnasio de Barbosa Competición. De Rubén Barbosa, campeón del mundo de kickboxing hasta los 90 kilogramos. Él fue quien le abrió las puertas a este peleador paraguayo pionero en pertenecer a la UFC. Escuchaste bien, un peleador de UFC estuvo en Corrientes, dio un seminario y obviamente Cuadrilateronea llegó para cubrirlo. Estas son las imágenes y este es el informe que obtuvimos de un peleador de élite que llegó hasta aquí y enseñó algunos tips y algunas cosas que están muy buenas para aprenderlas y prestarle atención. Pero antes de la información, dejame enviarle un saludo a quien comenzó allá por el año 2012 en la primera transmisión boxística que pudimos hacer por radio en FM estilo 88.3, la de Puerto Tirola, el señor Waldo Maidana, a Gabriel Correa, un amigo que me lo crucé hace poco en unas transmisiones radiales y que obviamente me dijo que era fan. Para vos, Gabriel, entonces, un abrazo grande, un saludo grande desde Cuadrilateronea y obviamente para don Waldo Maidana, también el dueño de FM estilo, quien me abrió la puerta por primera vez a iniciar las transmisiones boxísticas y a empezar lo que hoy es Cuadrilateronea. Ahora sí, toda la información de César Goku Arzamendia, este luqueño radicado en Asunción que llegó a Corrientes de un seminario de MMA y esto fue lo que le respondió a Cuadrilateronea y a toda la gente que estaba en el gym de Barbosa Competición. ¿Cómo te consideras como peleador? ¿Sos un peleador de striker, de grampling? Bueno, yo soy un peleador que uso todas las áreas, hice muchos años muertai, como jiu-jitsu también y bueno, la mayoría de mis peleas, el 70% gané finalizando y el otro 30, el 20% gané por puntos y el 10% gané por knockout. Eso me considera que soy un peleador más de submisión de lucha, de grampling. Este seminario que se estuvo realizando en Corrientes, en el Barbosa Competición, ¿qué pudiste ver de los muchachos que asistieron? Bueno, de todos los muchachos siempre veo de Corrientes, que les gusta aprender, tienen mucho interés y hay mucho talento en Corrientes. Tienen un campo mundial como es Barbosa y tienen otros peleadores muy buenos que compitieron, que salieron ya también de acá. No solo en MMA, sino en tecones, en otra disciplina. Así que Corrientes es una ciudad que tiene buenos atletas. Yo creo que si se acuesta un poco más en el deporte, si trabaja más en esa parte, puede salir una luz, como estuvimos hablando. Puede salir un atleta que revoluciona acá y cambie la visión de la ciudad y pueda tener un ídolo. Bueno, hablaste de aumentar la combinación, la cantidad de golpes. Hablaste de que estás hoy en 25 golpes sin parar, con intensidad, con potencia y con efectividad. Pero apuntaste un número mucho mayor. Claro, nosotros siempre en mi campamento, que es la evolución Thai, buscamos la evolución del Muay Thai, la evolución de las MMA. Entonces, la evolución se trata de aumentar la secuencia, aumentar la cantidad de combinaciones, trabajar lo más largo que se pueda. Y ir abriendo la mente a nuevas combinaciones y sacar siempre. Sacar una técnica tal vez que nadie hizo aún o que alguien hizo y no le dio importancia. Así que de eso se trata, hacer la mayor cantidad posible de técnicas y de ahí crecer y abrir la mente. Y en 15 minutos poder sacar secuencias de donde sea en piloto automático, sin tener que pensar qué hago después el diablo directo cruzado. Sacar 5 o 6 combinaciones más sin pensar. Así que eso es lo que es por pasarle a los chicos. ¿Eso se hace con entrenamiento que se convierte en algo automático? Claro, claro. Se trabaja frente a frente o se trabaja con manopla, con type-head, con bolsa. En el Jiu Jitsu también se hace en forma de suelo como los drill. Así es que se puede hacer de todas las formas. Y lo que yo hago más es cuando voy a aula es trabajar frente a frente. Primero hace uno. La mayor cantidad posible voy aumentando por round de combinación. hasta llegar a la mayor cantidad de número posible de memoria sin olvidarse. Es donde uno crece, tiene la distancia, el tiempo y va creciendo. ¿Qué te pareció la experiencia de UFC? ¿Qué te pareció la previa, la jaula, la noche, el evento, la presentación? ¿Qué te quedó de la UFC y cómo se llega a la liga más importante del mundo de MMA? Bueno, primero para llegar es dejar todo, decir, como hablé a la mañana a los chicos, cuando uno va a hacer algo, ya sea ser periodista, doctor, luchador, lo que sea, es apostar todo en eso. Es como vos estudias medicina, tu padre invierte millones, vos invertís horas en estudiar eso hasta llegar a ser un doctor. Lo mismo en la lucha, uno tiene que invertir todos sus recursos, su tiempo, sus sueños, todo en eso, apostar todo y ahí es donde va a obtener resultado. Y eso fue lo que yo hice para llegar a UFC. Mi experiencia dentro de UFC fueron miles de cosas al mismo tiempo. Fue un sueño cumplido, llegar a donde todo el mundo me dijo que nunca iba a llegar, porque en mi país nadie le ponía en el mapa a Paraguay que es un país chico, mucho menos a mí que económicamente no tenía condiciones, no tenía nivel de entrenamiento que muchos tenían cuando salí fuera del país a entrenar. Y yo aún así continué con mis sueños, peleé con gente mucho más preparada que yo, experimentar y les gané. Y eso me abrió las puertas para una oportunidad de llegar, que entré al de Ultimate Fighter. Mostré una buena historia ahí, mostré que tuve sueños, que quiero llegar lejos y eso me hizo llegar ahí. Y bueno, lo que viví allá es único y voy a seguir viviendo. Yo creo que las caídas son parte de cualquier proyecto. No siempre salen bien las cosas y bueno, me enseñó a creer en mí y me enseñó a que de las caídas hay que levantarse más fuerte. Y me enseñó a tener humildad también, porque nadie quiere reconocer a veces que quiere, que le falta algo. Y bueno, son muchas lecciones, sueños, felicidad, tristeza, un montón de cosas lo que me enseñó y aprendí de UFC. Entonces, ¿qué se viene para César Bocú Barzamendia? Ahora, muchas cosas, tengo muchos proyectos, muchas cosas que hacer. Tengo que, en el momento de salir a la zona de confort, de buscar crecer más, de buscar llenar los espacios vacíos, llenar los espacios vacíos en el sentido de mejorar la parte que me hace falta mejorar. Y ser un mejor atleta cada día, ser un atleta completo. Pero, claro, MMA no puede ser solo bueno pateando, rodillando y en el suelo. Tienes que saber boxear, tienes que saber luchar, tienes que saber controlar la parte mental. Entonces, ahora estoy corriendo atrás de evolucionar yo como persona, de crecer. Y eso es lo que estoy buscando ahora, crecer, mejorar para el día en que vuelvo a buscar esa victoria que me preparé toda mi vida para eso y ser mejor atleta y mejor persona también. ¿Hay chance de una próxima fecha en la UFC? Hasta el momento hay chance, yo creo que estoy todavía, todavía no tengo nada oficial, no sé nada de mi futuro aún. Pero, estando o no dentro de UFC, eso no define quién soy yo. Yo hoy, sábado o mañana sé que puedo volver, porque me considero que tengo el suficiente valor, suficiente humildad para volver a empezar de abajo, pelear en cualquier evento y recuperarme y ser más fuerte. Así es que tengo tiempo, tengo la edad y hasta el momento estoy dentro de UFC y, bueno, lo que se venga, estoy preparado, me siento preparado y, sea bueno o malo, siempre estoy preparado. Uno de los lemas de nuestro canal es establecer siempre que el deporte tiene un alto grado de inserción social, que en estos tiempos es muy necesaria. ¿Qué le dirías a los jóvenes que por allí quieren practicar artes marciales mixtas y están con dudas o no saben si hacerlo o no hacerlo? Porque este deporte también genera conductas que te alejan de los vicios y de las noches que hay por allí en la calle. Claro, mi consejo a los chicos que quieren meterse en este deporte y que se metan, es el deporte más noble que hay, es el deporte en donde van a aprender muchas cosas, en el día a día, en los entrenamientos, las peleas, las dificultades que pasan, les ayuda a madurar, les ayuda a valorar la vida, a valorar a la familia. Cuando están haciendo campamentos lejos, extrañan a su familia, vuelven y le abrazan con más amor. Así que aprenden muchas cosas. Lo más importante es tener amor por las personas también, porque uno cuida a sus parís, cuida a su familia, porque todo eso sacrifica el momento que pelea. Así que el deporte más noble y donde más cosas van a aprender son las MMA. Así que si tienen un sueño de ser peleador, mírense a ese sueño, jueguense por ese sueño, que no se van a arrepentir. Al final de cuentas, la vida es una sola y es bueno hacer lo que uno quiere. Porque yo no puedo llegar a los 50 años sin decir, ¿cómo voy a haber hecho eso? No quiero decir eso, estoy feliz de contarle a mi hijo eso. Así que eso es lo que muestran las artes marciales. Si no van a querer eso, jueguense por eso y no tengan miedo nunca. ¿Te gusta el apodo Goku? Me encanta el apodo, me enseña muchas cosas. El personaje en sí, a todos los niños nos enseñó cómo hay que ser humilde, de repente cómo al enemigo se le perdona, cómo seguir para adelante, cómo hacerse más fuerte. Goku nunca ganó en todas sus batallas, muchas veces murió y de eso maduró. Así que eso me enseña también. O sea, todo lo que me viene encima yo acepto y quito lo positivo. Después de haber visto estas imágenes y de haber escuchado lo que Goku Barzamendia nos comentaba, qué ganas por allí de haber ido a participar. Nosotros te lo avisamos, estuvo en el gym de Barbosa competición. Habrá que esperar, obviamente, hasta fin de año, de acuerdo a lo que dijo, si tendrá una chance real o no de subir a la jaula. Se lo preguntamos explícitamente delante de la cámara y, obviamente, cuando se apagó la cámara, también lo hicimos y le dijimos, César, ¿hay chances o no hay chances de subir a la jaula de la UFC? Y él me dijo, no puedo hablar más, no puedo decir absolutamente nada. Lo que sí te digo, que dentro de un mes me voy a ir a un campamento, a los Estados Unidos, con un profesor en cada una de las disciplinas. Granpling, striker y, por ahí, algunas otras disciplinas que puedan agregarse. A buen entendedor, pocas palabras. Si comienza su preparación más fuerte es porque, seguramente, antes de fin de año, César Goku Barzamendia tendrá una chance en la jaula más prestigiosa del planeta. Fuerza, hermano Guaraní, Sudamérica te apoya y te respalda en ser el pionero en subir a la jaula de la elite de la MMA. Recuerda, si te gustó, dale like, dale compartir, dale me gusta. Esto es Cuadrilla Telonea, el sitio creado para difundir el boxeo y las artes marciales en el noreste de la República Argentina. Muchas gracias, Dios los bendiga.